Si ya escuché la historia una y otra vez, wow, que bien que a tus amigos ya veré Si ya escuché la historia, pero al final véate, wow, que bien que a tus amigos ya veré Él les contó de mí, que que tú no sé, me perdí o algo, díganme qué Algo sin mí jugaron, cuénteme bien, que creíste que nunca te hubiera encontrado hasta hoy Si ya escuché la historia una y otra vez, wow, que bien que a tus amigos ya veré ¿Qué? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que estás diciendo? No soy quien ha perdido el juego, que no estaba jugando, juguemos otra vez, pero yo ganaré El ganador, todo tendrá listos de nuevo, aquí voy yo Si ya escuché la historia una y otra vez, wow, que bien que a tus amigos romperé Oh, si ya escuché la historia, pero al final véate, wow, que bien que a tus amigos romperé Romperé Romperé